... ...toda la información sobre la muralla aquí junto a la puerta de San Andrés... ...en la Plaza del Socorro... ...una única sala en la que el turista puede conocer la fortificación de la ciudad... ...su historia y características a partir de paneles informativos... ...y de dos pantallas táctiles con fotografías, dibujos y juegos... ...un lugar de atención a los visitantes que quieran ir más allá... ...del tradicional recorrido acueducto Catedral Alcázar... ...porque esa agobia es mucho más. Siempre hablamos de nuestro patrimonio y parece que nuestro patrimonio... ...estaba centrado única y exclusivamente en el acueducto de la Alcázar y la Catedral... ...y no, nosotros tenemos un gran patrimonio, no solamente patrimonio monumental... ...sino también patrimonio industrial y evidentemente la muralla... ...forma parte de este patrimonio muy olvidado prácticamente hasta hace poco tiempo... ...y que ahora a partir de estos momentos y a través también de este nuevo centro... ...de recepción de visitantes, ponemos a disposición de todas las personas... ...que quieran interesarse. En poco espacio se reúnen muchos atractivos, además de la información sobre la muralla... ...encontramos souvenirs, publicaciones para niños y mayores... ...relacionadas con castillos y murallas, una línea de papelería especial... ...para este monumento o joyería de artesanos locales. Y además las vistas, desde una pequeña terraza contemplamos... ...el paño que discurre por el Valle del Clamores, la zona de huertas... ...el cementerio judío en frente, en el Pinarillo. Más historia de la ciudad. Un paso más en rescatar del olvido la muralla de Segovia... ...en la que en los últimos años se han invertido cerca de 3 millones de euros... ...cofinanciado por el Ayuntamiento y fondos europeos. El punto de información ocupa el lugar de un edificio en ruinas... ...que adquirió el consistorio hace unos años por 200.000 euros. La nueva construcción y su equipamiento han costado otros 200.000. Mantienen las alturas, la tipología constructiva, los materiales... ...y hasta el esgraciado original. Será el lugar de atención a los turistas. Aquí se venderán a partir de ahora las entradas para visitar el Adarbe. Se recibe a la gente aquí con la audioguía, con una clave. Entran arriba y pueden recorrer todo el Adarbe como antes. El edificio está cimentado sobre micropilotes... ...para poder seguir excavando los restos arqueológicos. Parte del muro encontrado se puede ver desde el interior... ...a través del pavimento acristalado. Además se ofrecen visitas guiadas a la muralla, a 5 euros. Y al mismo precio se vende la guía sobre la muralla de Segovia... ...que propone un itinerario visitando puertas y postigos... ...adarbes transitables y jardines junto al monumento. Es obra de Begoña Sevillano, Julia del Castillo y David Domingo... ...responsables también del espacio expositivo... ...y de la rehabilitación del edificio. Por cierto que los trabajos realizados en esta zona... ...en el entorno del Arco del Socorro... ...han sido propuestos por la Academia de San Quirce... ...para el premio del séptimo Bienal de Arpa.